la gente se va a empezar a sumar sí señor estamos en vivo en seis dos ya estamos en vivo en instagram también para toda la gente como hacemos siempre los clásicos de los domingos exactamente pero lo empezó a transmitir en vivo se entra a sumar la gente acá tengo la llamada tuya gerardo a ver a dónde está acá acá me dice fija el comentario pero no me da la opción de tira nuestra manito a ver cómo anda toda la gente hola rom y hola a todos se van sumando la gente en los dos lados esperemos esperemos que hoy hay acá llegó acá a ver a ver a ver a ver a ver o la marc pesca cómo estás hermano los chicos de mar pesca estamos poniendo los auriculares hola piru qué hace el ojito todo bien todo tranquilo mi negro con cuál auricula no estás hablando yo te estoy escuchando con el de instagram ahí está ahí está ahí está decir que éste no tiene telo en el techo si no yo hubiera quedado en sitio exterior bien querido acá estamos la verdad que estamos un domingo lindo hemos estado almorzando en familia hemos estado pasándola lindo la verdad que muy contento muy contento muy contento lo único que espero es que no hayan tomado mucho no mira guía mira mostrales mostrales si no no te creen mira o sea tú No sabes que es eso no sabes qué es eso en la verdad la verdad a ver si no hay nadie en la verdad es una piedra con soda así la tortura el sodio el sodio el sodio a ver el sodio si que ha ido el sodio ahí se puede le vamos a preguntar un poquito a la gente de Facebook si nos están escuchando bien y si nos están viendo bien y de paso también le preguntamos a la gente de Instagram si nos están viendo bien y nos están escuchando bien. Exactamente. Che, ahí la Ronnie Aurelia dice y antes ¿y antes qué Ronnie Aurelia? ¿y antes qué? Rápido, pero los saludo. Rápido, porque tengo dos hojas. Para Andrés, Fernando, Nancy, Miguel y Tome de Río Cuarto. Para Rodrigo, Diego, Johnny y Marcelo de San Francisco. Para Gino, que los salvan sus abuelos y tíos de Bomba al Santa Fe. Escuchá esto, Pirulo. Escuchá si alguna vez escuchaste este nombre. Para Mirto. No, no lo escuché nunca. Mirto. Mirto sí, pero Mirto no. Bueno, para Mirto, para Mirto, Rosita y Meli de Pavona, Río, Provincia de Santa Fe. Para Ali y Mario de Ramallo. Para Tommy, José y Alvarito de Ojo de Agua, que los saluda la familia de Arreda de Almacivele. Para Marcelo y Luciana del Sonda, San Juan. Para Santi de Caña de Roquín. Rolo y Agustín de Espigas, Provincia de Buenos Aires. Para Omar, Marisa, Daniel y Mica de Punilla, que están haciendo la cuarentena en La Pedrera. Para Brian de Santiago del Estero. Para Emma de Río Tercero. Edgardo, Andrea, Eloy y Luli de Cabildo, Bahía Blanca. Para Eduardo y Javier de Marco Juárez. Para Agustín, Tati y Cintia de Hilario Casubi, Bahía Blanca. Valeria de Justo de Arag. Nelly y su marido. Para David y Santiago del Estero. Mucho tío. Trabajando en Pehuajó. Para Karen, Irina y Roberto de Calchaqui, Santa Fe. Para Mario y los bomberos de Belvil. Enzo de San Luis. Familia Pacho de Hilario Lago de la Pampa. Los chicos de Sánchez. De parte de Juan. Para familia Jacob de Entre Ríos. El Galponcito. Artesanía de Castelar, Provincia de Buenos Aires. Para Miguez, Sofi, María y Miguel de Guay. Dario y Karina de Guaymul Sur. Y para familia Ruiz de Timbúes. Listo. Sí, claro. Sí, chelas. Bueno, pero la gente nos pide los mensajes. ¿A qué tienen ustedes? Sí, estará Joaquín. Listo. No, no, Pirulo. Sí, Joaquín. Estará Joaquín dejando de Ojo de Agua de Santiago Lester. Listo. No, 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 no. Pirulo, para. ¿Cómo listo? Mira todo lo que tengo ahí. ¿Qué? Leí todo. Ahí tenemos que leer todo, Pirulo, como lo leí yo, Gerardo. Bueno, bueno, entonces, para la familia Segovia de Darnacio Dele. Para, 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 para que no le he metido la letra acá. ¿Quién lo escribió? Sí, este otro, Isabel y quién lo sé. Para Florencia González y familia. Para la familia Seancio de Castelar, Buenos Aires. Para Carlos Imoni de Justo de Ara San Luis. Para Narco Sánchez de Punta del Agua, que cumple 19 años. Bien, para Ignacio Stewart. Exactamente, Contreras. Stewart. Para Ignacio Stewart. ¡Ah, hermano! Stewart, Stewart, eh, Contreras, eh, y pata, y su pata de La Rioja. Para Walter Arnaud, desde el DIL. Un saludo para mi amigo, mi gran amigo, el loco Luisni, que ayer estuvo cumpliendo año. ¡Feliz cumpleaños, Luismi! Sí, para el álbum Modosconi, Álvaro Modosconi. Para Juana, un fiel de la Clata, Buenos Aires. Para Taulo Ricardo Sanz. Para José Nercoli. De, de dónde dice ahí? De Tergani, no sé si le escribió la gada y no se le entiende una dosca. ¿Talce Hernán? De Radenite, de Quine, San Luis. Para Taulo Ortiz, de, de Cos, de Letres Orsi. Para nadie más. Porque a Gino, a Gino ya lo saluda. Vamos a tener que hacer un, un programa aparte para los saludos, Pirulo, o no. ¿Qué decís vos? Sí, querido Domo, tenés que hacer algo para los saluditos. Mira, nosotros le vamos a contar a la gente. ¿Qué va a contar Pirulo? Que ya van a ver que él toma agua. Ah, claro, porque si él te está tomando un dino, hoy día que toma agua van a ver que toma mucho también. Esto es la cuestión gargantal. Ah, o sea. Noé, voy a decir que, voy a decir que él siempre toma mucho, lo que sea. Lo que sea. Ya van a ver, hoy día, hoy día con el agua va a tomar mucho. Eso, eso lo dijo el, el muchacho ahí donde vamos a hacer lo, la, la, ¿cómo era? El otorrinolaringólogo. Ese. ¿Cuál? Dijo el, 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 la, 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 o sin lalingólogo. Ese dijo que tiene que tomar mucha agua. ¿Ah? No, no le dije nada, no, no, pero no, te iba, te iba a cortar antes que me olvide. Acuérdense que tienen tiempo de participar, eh, en estos días, tienen que mandar una foto haciendo el keto. A ver, Pirulo, hace el keto. Claro, keto, keto. Así, así, así. Como dice Sandro, keto. Bueno, así, tiene que mandar la foto al 358-5609-89. Ahí nosotros lo cargamos en las historias. Capaz que mañana tengo que cargar en el feed, porque la historia se termina y muchos no lo han visto. Pero manden la fotito, la fotito, así se van a ganar. Una tabla del Mario Romo. Sí, sí. Idea, guión bajo, sin guión bajo, límite. Pero escuchame, vos dijiste que la damos carga en el CIA. ¿Qué, qué es CIA? No, no es FIA, Pirulo, no es en el CIS. En el FIR. ¿Qué, qué, qué, qué es lo que sería eso? Yo le entiendo que es CIA. No, no, la cargamos en el muro. ¿Acá en el 12? No, Pirulo, estamos hablando del muro de Instagram. Ah, claro, cierto. Ellos son los chicos Instagram. Ah, en el muro, en el CIA. Hable bien. No, escucha, Pirulo. Pero todos estos gringos de mierda están criados con soja y andan hablando. El CIS. Ellos son inglés y ahora, el CIS, hay que hacerlo en el muro. Ellos son chicos crossfit, pero no podés creer, las mangas de telotudo. Estos son los dos. Bueno, 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 Pirulo, tranquilo, tranquilo. Evo, te han ido bien. Sí. Escúchame lo que te digo. Vos primero deberías ya, ya, a esta altura deberías tener un teléfono con todas las redes sociales para, porque te estamos manejando el Mauro, sobre todo. Sí. El Mauro. Y yo de acá tiro alguna, te estamos manejando el Instagram, ya deberías manejarlo vos. Bueno, sí, que si yo lo tengo, y este me dice que no se puede bajar. No se puede bajar en el teléfono que vos tenés, Pirulo. Tenés como cualquier cosa. ¿Qué teléfono tenés, Pirulo? ¿Qué te dije? Un Daydash con la, con la, con la bolita arriba, ese que tú le haces. Ah, encima es el primero Blackberry, porque el otro. Es que le movía. Claro, sí, yo lo muevo. A quién? A la bolita, a la bolita, que tiene arriba el Blackberry. Yo la muevo, la subo para arriba, la bajo, y la bolita. Y hay, y hay gente que dice, si tengo tío 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 t Nunca, no, nunca, Hanna. ¿Estás seguro, Pirulo? Sí, seguro. Sí, escúchame, Pirulo. Escucha. Hoy te quería preguntar si alguna vez han organizado ahí, hemos hablado de los bailes de campo y demás, pero hoy te quería preguntar si han organizado la vieja Kermés, ¿viste? O algo ahí en la huerta vieja. Oh, todas las vidas se hizo eso. Nosotros teníamos acá en la huerta vieja teníamos las fiestas de los Kermeses. Las mejores fiestas se hacían acá en la huerta vieja. Las fiestas de los Kermeses. Fiesta, fiesta... Fiesta retro. Era la fiesta retro lo que hacíamos acá. Pero dimensioname el tamaño de la fiesta. Por ejemplo, el lugar donde se hacía, me imagino obviamente haber sido en un campo, pero ¿cuánto abarcaba? Por ejemplo. Y a mí a veces depende de la gente que venía, pero acá está aquí una hectárea. Una hectárea. Y necesitábamos dos hectáreas. También pudimos la parte de los siestos. Los siestos retro grandes. Sí. Y llegó a ocultar dos hectáreas, querido. Acá lo que está aquí, el lugar. Era jodido. Terminaban los viejos con los pantorrillos cansados porque era así. Entonces los que estaban ahí parados se agarraron una cansadura. Era como la Lola Palosa esa. La siesta. Los Lola Palos. Ven y corren un poquito. Sí. La Lola Palosa. Ajá. La Lola Palosa. No, le traigo porque no podemos ver. Acá tenemos... Eso. Ay, hija. Gracias, mi amor. Che, epa, epa. Ey, ey, ey. Me escapo. Che. Pero así que era como... Era como la Lola Palosa, pero esta era la Lola Águiza. La Lola Águiza, que es lo que está en casa con el Páquico, que están ahora en el Cicuarto. Ajá. Así por eso se llamaba la Lola. Claro, porque la Lola era una de las que organizada el evento. Ah, mira. Porque a eso armaba una comisión. ¿Cómo era? Eran varios ahí. Claro, éramos muchos. Éramos garros. Y la Lola era la directora, era la gerente general. Ajá. Claro. Y entonces ahí andamos así. Nosotros no le poníamos a la Lola Palosa, le poníamos la fiesta en la Lola Águiza. Mira, o sea que la Lola Palosa en cierta medida te copió, digamos, Pirulo. Y algo así, algo parecido. Ellos sacaron lo que tienen que ser en la caga para hacerlo en el mismo lugar que nosotros. Claro, el lugar de ustedes, Pirulo, era distinto, era un lugar claro. Tenían muchas, muchas quebradas. Ah, o sea, eso era pie de sierra. Pie de sierra. Sí, sí, el pie de sierra. Y había justo ahí un... Debería ser donde hacíamos los partidos juntos. Sí, sí. Donde hacíamos los partidos juntos, bueno, en el mismo lugar era la siesta. Y ahí se organizaban eventos de tordecites de baile, se hacían los carneses con muchos juegos. El tiro a los tarritos, todas esas cosas. Claro, el tiro al tarrito, el tiro a la goma, el tiro, muchos tiros, el tiro al cuchillo, el círculo de la muerte. ¿Qué pasó? ¿Cómo era? ¿Cómo era el tiro a la goma? Y ya dio una goma y vos tenés que meterla, tenés que meterla adentro, al medio. Tipo como los dardos, pirulo. ¿Qué estás haciendo? Te lo atudo. Pero te digo, era así como los dardos. Sí, sino que en vez de tener... ¿Viste que normalmente es un círculo? Sí, sí. Nosotros no teníamos plata, entonces poníamos una goma. Claro. Una goma, una goma. Entonces era el tiro a la goma. Y ahí salió canciona la lola. ¿En qué tiro? En qué tiro a la goma. Ah, era el que le daba justo ahí, le daba justo al centro. No le entraba. Teníamos una cuchillo. ¿Ah, sí? Escucha, pero ¿y qué goma le ponían por lo general? Me imagino que no ha sido tan grande. No, no, le poníamos goma en karting. Claro. O sea, no era tan fácil. ¿La ponían con llanta? ¿Con llanta o sin llanta? Sí, sí, la ponían con llanta. ¿Y qué le tiramos? ¿Con un electrodo? Usted lo tuvo. Claro, ¿cómo lo ponían con una llanta? Este me dice que yo soy loco. Pero escúchame. Pero escúchame. Escúchame, dame. ¿Vos tiras con un dardo? Y tiene la llanta. Decime cuándo la vas a clavar en la llanta. ¿Qué tiene que tirarle con un electrodo para que quede pegado? Ay, ay, sí. No atrende más. No, no atrende más. Pule, escúchame, Perú. Escúchame, escucha lo que te voy a decir. Si vos la dejabas con la llanta y te tiraba con un, con un dardo, la hacías pasar por el centro. ¿Vos te das cuenta? Sí, sí, yo sé. No, no. Así, ¿cuándo si uno lleva el tren y los otros? Y bueno, ahí está la viveza. No, no, no. Bueno, porque no se lo estaban ni uno la goma y adentro marcábamos los circulitos. Ahí en el medio, en el medio eran 100 puntos, después más a la orilla. ¿Y eso estaba a cargo tuyo? No, no, eso estaba a cargo, y eso lo manejaba la Lola, porque era la parte de la Lola, la Lola talus, si no quieres la Lola, ahí dice. Bueno, lo que pasa es que la Lola tenía que estar con casco, porque tú calculas que no he entrado en el centro, cuando te he dado en la goma, salía hasta cualquier lado, ese coso. ¡Claro! ¡El dardo, Pirulo! ¿Le ha sacado el ojo a Dario eso? Escuchá, ¿con qué hacían los dardos? ¿Con qué hacían los dardos? ¿Con qué material? Claro, porque te debe haber sido, me imagino, no es como hoy, que bobás, que están los dardos, plástico, la puntita, son toda una maravilla, en esa época. ¿Qué lo hacían con alambres al mar... ¿Con la pudo de los agarados? ¿Cómo la levantan? No era fácil. ¿Qué le tiraban con las dos manos los viejos? Claro, ahora cuando la lavaban en el medio, traté de traspasarlo. ¿Vos calculás eso? ¿Qué tazo? No, nada, Pirulo. Lo que pasa es que no vas a rir. ¡Tranquilo los dardos, Pirulo! Se cagan de rir. Me veo brutón con los dardos. Sí, sí, era así, era toda gente de las sierras, que era así, que no había otra cosa. Y claro, entonces la Lola estaba ahí al lado, con un casco, ¿no? Cada Lola cuando se notaba un dardo de eso, y te sacaba la cabeza limpia. Era deliroso. Por eso era juego únicamente para mayores de 18 años. Claro, y los más chicos, no hay chance de que levanten el dardo de eso. ¿Qué le vale? Levanten los dedos, las patas, no hay chucadas, los pendejos como queridos, levanten los dardos. Escucha, Piru, escucha, y el tema, el tema de los premios, ¿eran premios ostentosos o...? Y siempre, no, no, el treno es lindo había. El treno es lindo había, por ejemplo, en algunos juegos, había hasta una daquillona del treno. Ah, miércoles. Ah, no, en el treno el baile, había un baile, había un baile, que ahí ese era el treno máximo. Ajá. Muchos, muchos, muchos trenes había. Pero ¿qué era? ¿Un baile? ¿Un baile? Claro. ¿Y por qué era el premio máximo? ¿Era muy complicado? No, 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 porque era más cara la inscripción, era esa. Ajá. La inscripción más cara. Y no todos eran buenos bailarines, entonces vos decís, no, hasta un montón de platos para inscribir. Claro, cada cual se nos ataba en lo que era, cada cual se nos ataba en lo que era bueno. En lo que era bueno, claro que era. ¿No? No, y ahí, si vos conocieras la huerta vieja, hay un montón de gente que se ha dislocado la cadera, bailando. ¿En serio? 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 Si vos conocieras la huerta vieja, hay un montón de viejos que están todos en clencle. Claro, tasado en lo sobrenatural del cuerpo humano y en esas condiciones de terreno. Por la competencia, por la competencia. Claro, una vaquillona no era poca cosa, Pirulo. No, querido, claro, una vaquillona y a veces hasta con cría, Pirulo me contaba usted. Y a día de ese que venía con cría el tío. Ah, la mía, escuché a Pirulo. Escuché a Pirulo. ¿Y el baile? ¿Era algún género musical o tenían varios? Ahí, ahí sí todo yo. Yo era el DJ. Yo era el DJ, yo era el DJ y había música de aquí, Don Oscar, toda esa música. Cuarteto Leo. El Cuarteto Leo. Carlito Roland. Carlito Roland. Los Ducis. Claro, se hacía una polvadera. Era la época que los viejos hacían polvadera. Sí, lo sabes que eran los altargantes que han gastado los viejos ahí y el jodido era para el jubrado. Claro, porque, claro, cuando se entraba levantando la polvadera no era fácil el jubrado si tenía que meter a la gente. Tenía los telos, las narices negras de la tierra que había aquí. Temas del negro Adamo. Escucha, Piro, se les complicaba y por qué y no ponían, como ahora, viste, cuando vas en moto que te ponen los chalecos esos refractarios. No existía. No, pidió, no le ponían una ropa que decís, vos vestiste blanco, vos de rojo. no, 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 porque ahí sí conocían todo. Al principio, viste, los trineros, tema, estaba todo bien. ese tonio, cuando los jugadores de tenis, viste, el jurado ha sido una tarde alta y ha ido a mirar. Una tarima. Claro, ya al rato, ya a los 40 minutos, ya se tienen que todo ir más cerca y ya llega de la hora, ya se tienen que bajar la tarima y andar metiendo la gente. Si ahí se di loco, le caga el Titi Salina que era árbitro. se di loco, se di loco. Claro, si se caga la columna. Ahora lo tenés. ¿Qué se hizo caga, Pirú? Sí, la columna. ¿Qué pasó? No, nada, Pirú, la columna. Escucha, Pirú, cuando empezó el novia, ¿vos pensé que era una hora continua? O sea, no paraban para nada. Una hora, no se podía parar, no se podía parar y después venía la segunda etapa y cuando no había regador, cuando no había regador, nosotros largamos todos los animales que los teníamos ahí y nos los dejamos miar por dos o tres días. Entonces, cuando se venía la pausa, largamos los daquillones y entraban a miar y con eso se regaba la ticha. Un olor una miada, Dios mío. Pero era la única forma que no había un regador ahí en el campo no llegaba. Pero, escuchen, Pirú, ¿y vos me querés decir que después bailaban arriba de eso? Sí, si los regaban al ticho con eso, con eso regaban al ticho y ahí se venían los cagados porque si a Dios mío mucho se cagaban tatinando. Se tatinaba la gente, se tatinaba la gente en la miada. ¿Y cuál era el trolena? Cuando se tatinaban andaban todos los negros con las espuelas así que andaban todos los lomos allá. Cuando se caía uno dice que debían bailar con las espuelas puestas. Claro, hubiera el ruido, Darío, era increíble, era hermoso sentir ruido. Era un ruido. Pero eso era un... ¿Cómo un ritual? Ah, pero no era que era obligación bailar con las espuelas, no era que estaba escrito. No, no estaba escrito dentro de las partes de las pautas, pero sí la gente lo usaba porque aparte quedaba lindo y el que no venía con las espuelas, aparte que... Claro, era como que no estaba fachero. Claro, no era lo mismo. Aparte también había jineteada. Escucha, y el puntaje, el puntaje, porque vos estás de DJ, el puntaje lo tomaban como por ejemplo pasa en la doma, se te salió la boina, se te salió una gota, ¿le iba restando punto? Todo eso tatinado en el tiso ya estaba punto. ¿Y ahí? Sí. No, me estoy pensando en cuantas pa... Doña Chola Reynoso era una de los curados, la chola, sí, con el larga vista, porque ya los que estaban más lejos no los podían ver, y andaban metidos entre negros, se les entrañaban los hídeos con tierra en larga vista, y andaban buscando los errores y las cagas de los otros. Y así... ¿Cuántas parejas? Y llegaron a ser setenta. ¿Setenta? O sea, ciento cuarenta personas bailando. Y sí, sí, desde a dos. Y ahí le metíamos nosotros, yo de DJ, mira, no quiero hablar boludez, pero creo que hasta fotos tengo de DJ. yo buscaba, salía a buscar, salía a buscar, mira lo que hace, qué loco, yo me acuerdo, yo me acuerdo la gente que me da, que salía a buscar, dice que los chicos sabían todo en los CD rayas, o en los... en los rayos y las bicicletas, claro, los discos rayados, los rayos y las bicicletas. lo metían, sí. Bueno, entonces yo que así los buscaba, porque nosotros no teníamos un mezclador como tienen los DJ hoy, claro, nadie ve, pero no, nadie ve. Tiene un tocadisco común. Sí, claro, un tocadisco, entonces yo ponía los discos rayados y cuando llegaba a la parte de le enganche, cuando llegaba a la parte de le enganche, le hacía, le hacía, por ejemplo, desde que te di, 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 y ahí le ha dado el otro. Sí, y ahí venía el de le enganche, y ahí no nos venía, que lo que quiere es la chola, lo que quiere es que la de ese. Pero trenero venía y decía, desde que te di, desde que te di, desde que te di, desde que te quiere la chola, lo que quiere es que la de ese. Mira vos cómo hacían, qué ingenio, ¿no? Ah, me va a matar el aro de luz, para, para, para que lo voy a tener que pagar. Te mata el aro de luz. Para que lo voy a tener que pagar. claro, lo voy a tener que pagar, ¿por qué? Para ahí, este le va a bajar brillo, porque acá, acá lo que yo estoy viendo, Perú, esto es una cosa de loco. Mirá. Ahí está, mirá. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ese, ese, ese era lo que hace. Ahí lo vamos para la gente, para la gente acá de, de, de Facebook, mirá, ahí estaba el tipo, claro, ahí está. Se ven las piedras, la sierra atrás, y ahí un amigo bailando. Ahí está, mirá, ahí está. Ahí está, mirá, mirá, mirá. Mirá qué barro. Mirá los auriculares, Pirulo, mirá los auriculares que está teniendo. ¿Qué? ¿Tenían una orejita de gato? Orejita de gato, bastante apuntazado también. Veo, veo, Pirulo. No, pero tú no sabes lo que sonaba. Mirá vos, ahí está, ahí está el Piru a pleno. Qué barro. Claro, qué locura. Mirá, ahí se ve clarito, clarito, clarito se ve. Ahí está la gente, las tierras, todo. Mucha, Piru, y vos ahí, vos ahí dominaba, era, ese, ese era, o sea, no tenías alguien que te hiciera la segunda. Cuando vos eras de lleno estabas vos solo. Yo estaba solo, una hora, una hora fácil durada. Sí. Durada. Y de ahí se sacaba el ganador. Se sabía, en la verdad, en todas las carneses, y ese día que se di loco, lo cader, el titi sali, ¿no? No, dice, no, tal, 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 tuve que parar la música, porque nunca había pasado algo así. Claro. Se movía mucho, Pirulo. Se movía mucho. Tenían un meneo, era terrible. Yo de, yo de arriba de la cadena, que los miraba allá abajo, yo le hacía así, para un jarrón, así pirulo, así. Claro, para un jarrón, yo los miraba y le hacía, esto, dios, se dan a cagar, matando entre ellos. y yo, yo le hacía tipo bañero, con un silbato, dice, con un silbato. ¿Les avisaba? Y claro, yo le decía, por ejemplo, al titi esa noche, al titi salina, cuatro veces le dice, titi, te vayas a quebrar la cadera, titi, aflójale un poco. Y pipí, pirulo, nada. Titi, nada. vos le avisaba, igual como un bañero, cuando te estás metiendo en una parte complicada en el mar, igual. Claro, igual, igual, porque te ardían la cabeza. Yo no sé si en aquel tiento tomaban algo, o hacían algún enjunje de algo, pero perdían la cabeza los viejos. Escocha, Piro, ¿y tenías algún micrófono, algo, para vos avisar, o era grito pelado? no, a grito pelado, no existía, no, 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 ¿es un lugar cerrado? ¿es un lugar cerrado? ¿es una carta? no, 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 al aire libre, es que no hable cartas, tan fácil, tal una carta, una pendiente, así, claro, y el titi, el titi, el trole, en vez de que hacía bailando los tlayos, buscando hasta el lado de la loma, yo le decía, titi, testilado, testilado, Dios, señor, claro, usted le caería así, te vas a estropear, te vas a estropear, titi, no, ninguno, y por ahí de bien que he estado, dice yo, estaba arriba, cuando lo miro, clavó la pala en titi, no lo toques, 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 está orinado, está orinado, dice que, pensó que se había muerto, dice que cuando uno se muere, tenía gencina, no está orinado, está orinado, y venía los otros, y decía, no, no, dice, es cerdeza, se le ha caído el vaso, no, está miado, está miado, no lo toques, no lo toques, y no se movía, no se movía, porque se había golpeado la cabeza con una piedra, ah, cuando cayó, o sea, que tuvo doble golpe, se hizo pelota, la cadera, y la cabeza, la cabeza no fue nada, se desnayo, no fue un desnayo, dile a la señora, el titi, andota, le das tus dos cachetones, por lo menos, el chile perfume, encima que le había pasado todo eso, lo cago de chilo, la señora, claro, grandote, grandote, lechita, dile a la chita, y ya sale, mete, una cacheta de veras chivas, que sucede, y no me vino, don Julio, ay, con el perfum, ese viejo tito, cosa de anda con el perfum, don tío, échale el perfum, no, si no es olor, esto no es olor, lo que está, se ha desmayado, ya sé, dice, ten el perfum, y lo distierta, échale el perfum, ya cuando le echo perfum, se le salió la tata, y esta chica, le echo un chorro de perfum, para dentro de las narices, casi lo de nuco, y ahí se, ya ahí se despertó, y ahí se recuperó, se recuperó, le echo un medio litro de, de terzo, dentro de las narices, la colmo, los perfumes en esa época, eran fuertes, pirulo, mierda, madre que la otare, yo no me acuerdo, las mujeres, todas esas, que eran nariquitas, no sé cómo se llaman, de los hombres, no me acuerdo cómo se llaman, un taco, no, el taco era, gente, de los chicos, ¿qué tal vos? ¿qué tal vos? ¿qué tal, oye? así era el terzo de, ¿así? Paco, no sabía cómo era el apellido, no sabía cómo era el apellido de Paco, claro, ese, y entonces, bueno, lo lograron, lo lograron, le levantan, y bueno, ¿qué tal? y ahí no había angulancia, nada, claro, lo que lo cargaron, alguien quedó, él decía, así que no me agarraron, yo me fui a las casas ahí, desandé, le saqué las patas al catre, y le levantamos las dos en el sur, y al pueblo, sigue los autos, y lo llevaron, cuando llegó ahí, tenía quebrado, las dos rodillas, los dos hondros, el brazo izquierdo, y la cadera, que salió de allá, salió y quebró la cadera, claro, se terminó quedando, las dos rodillas, y los dos brazos, porque en uno de las kurdas, ¿quién lo llevaba? ¿quién lo llevaba? el detenido, el tanirano, el policía, el huerto viejo, estaba remando, remando, estaba, en la trina del kurdo, que no lo hay, salió de los huertos viejos, y lo perdió de arriba, para, 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 pobre titi, para, ¿en serio? pobre titi, no te veas, no, lo hice en la historia, escucha, mi lulo, para, se descalero, se golpeó la cabeza, contra una piedra, lo cagó a chirro, la señora, le metieron un litro, para dar fume, lo cargaron y encima, lo tiraron a la mierda, ¿pa' cuando, cuando él dobla, está justo ahí, en la quebra del rayo, se llama, tiene como 20 metros, y entró, de vuelta, así, 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 como un caracol, el carino, sí, sí, y el detenido, se dio cuenta, porque hace, hace el caracol, el carino, bola, así, cuando baja, el detenido, se dio de a caballo, cuando mira así, dice, ¿qué mierda lo tiene bajando, ahí será un odio? Y dice, cuando lo mira así, dice, no, es el titi, salino, venía la poldadera, del pobre titi, acortó camino, el caracol, y lo encaró, lo volvió contra el frente, claro, y está como, sigue para allá abajo, así que estaba el detenido, el tanerano, viste, que lo atajaba, como diciendo, sale para acá, sale para allá, sale para acá, sale para allá, así que ahí, nunca más bailó, el titi, nunca más bailó, no, 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 no pudo bailar más, o sea, que llegó, le faltó, no sé, se rompió, desde la uña, el pie, hasta el cabeza completo, ¿qué? cuando llegó acá, la clínica, el río de los sauces, lo atendió, nadie, porque estaba de igual, ¿qué le pasó? Pobre titi, no lo podían conocer, quién es este hombre, está de hinchado, por todos lados, los ojos dorados, escucha, y las parejas, las parejas, las otras parejas, que estaban bailando, no se buscaban enojar, porque, vos imagínate, te traes un ritmo de media hora, 40 minutos bailando, se frena el baile, es como el jugador de fútbol, tiene que volver, arranca de nuevo, no, no, pero de esto se doldió, ya cuando, cuando llegó el detenido, el taniano, que se lo llevó, y ahí ya se doldió de vuelta el baile, se doldió el baile, sí, sí, doldió, arranca de vuelta, entonces, yo de arriba le digo, hemos tenido un introsterio, pero esto continúa, muchachos, no lo damos a quedar así nomás, así que se sigue el baile, querido, sí, Piru, escucha, y cuando sigue, cuando sigue el baile, eso era, el final del que armé, o sea, lo dejaban para el último, el plato del baile, o lo hacían medio temprano, no, no, eso estaba, era lo mismo, estaban todas las cosas juntas, había otros que estaban haciendo tiro al pato, ah, tiro al pato también había, Piru, lo sé, pero con patos vivos, eran más de 10, claro, los ponían, como con patos vivos, claro, los ponían así, eso, escucha, eso, para, 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 para ubicar a la gente, por ahí, los más jóvenes, o qué sé yo, el tiro al pato, que voy a decir, ese, que están los estantitos, están los patos arriba, y bajan, y suben, y bajan, y suben, y que voy a tener que tirar, claro, pero no, nosotros lo hacíamos con una cinta, de acarrea bolsa, dices, poníamos los tatos ahí, y los tatos, tito de escalera mecánica, pasaban de largo, y la cinta que giraba para abajo, o no, claro, pero los patos iban dolando, y de ahí ya teníamos gente, que iban poniendo tatitos nuevos, pero cuál era el tema, que ahí le tiraban con la escopeta, el 12, y el treño era que el pato, el pato que le pegaba, se lo llevaba a la casa, le tiraban con la del 12, con la del 12, le tiraban, y a qué distancia, 6 metros, 5 metros, que no sé, no es tan tarde, el pato no quedó de nada, claro, esto es que, el que nos donaba los patos, se calentó, el señor, con un risco, le tiró el escote, me mataron 6 o 7 patos, un solo tiro, se quedaban sin patos, para el juego, y tanto, si no quedan, no había más tatos, que si, calcula, subí un pato, cuando tú ibas largando, el segundo pato, también te lo hacía cagar, y la distancia, Pirulo, los pobres, ya que tiraban con la escopeta, iban distanciados, por lo menos, los patos en la cinta, si no calcula, le hacía cagar todos los patos juntos, calcula que hasta la cinta, se reventaron, claro, Pirulo con el escopeta del 12, y del 12 grande, ahora Pirulo, escúchame, ahí alrededor, o sea, había que tener mucho cuidado, con los juegos, porque no había, no, no, no había nada, claro, ahora uno tira, con una cebita, con un revólver, de juguete, así nomás, no, calcula dos, y te digo más, decir que nosotros, éramos tícaros, íbamos distanciando el juego, viste, que los juguetes, no tienen mucho alcance, sí, pero calcula, los trineros años, los trineros años, y han vuelto heridos, los que han hecho unos 30, 40 personas, dos dineros, escasos, claro, Pirulo, vos calcula, calcula vos, los juegos estaban muy cerca, y ahí donde está del tiro el pato, a unos 15 metros, ahí está la del daile, la artista de daile, así que entraban acá, los viejos, ese todo, nino, cae un pato, cae un viejo, cae otro, así, tac, 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 escucha, los patos, a ver, pasa, me estoy representando ahí, en el momento, viene el pato, pasa la cinta, pasa, ponele que, el primer pato, zapa del tiro, si escuchas el escopente, como hacían para bajarlo de vuelta, y volvías a pararlo ahí, casi, lo pegaban con algo el pato, porque como hacían, porque igual lo pasa, le pegaban a drojo, en la tarta, de abajo del pato, en la pata, el adrojo, a drojo, en la patita del pato, entonces el patita, le hacen, y la joya sale, y había veces, que cuando llegaba la tuta, el pato no despegaba, entonces ese pato, y terminaba así, tipo, al día, cuando llegaba, para abajo, al revés, cuando llegaba, cuando llegaba la tarta, de la cadena, si no lo mataba, le dejó, te lo atreta, de la cadena, o sea, que si, o si, ese pato, estaba así, no, 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 es una locura, pirulo, una locura, y en eso, el premio era, si llevaba el pato, se llevaba el pato, pero que te llevaba, pluma el pato, si lo agarraba, no, si llevaba el pato, después lo comían, andaban en una cena, y nos escuchaban, unos misiones, los viejos, y claro, calcula, lo agarraba, con el escotete, el doce, una cena, escutiendo, dos municiones, los viejos, escondido, en el baño, piru, ¿sabes los inodoro, que han roto? Casi tiraron un teo, que eran los inodoro, el medio, esas cosas, estas cosas, estas cosas, que eran los inodoro, me estoy representando, si comien eso, más alguna bebida, medio afuera, tonga, claro, para cuando hay, ¿qué es lo que haría? ¿qué es lo que haría? Locro, mierda, comien locro, y aparte, ¿qué es lo que hacíamos? El segundo día, el segundo día, ya en la misma que el mes, porque había platos, de todo tipo, y bueno, y regalamos, donábamos los patos, claro, donaban los patos, para las comidas, claro, para los patos, patos de comida, a ver qué, los patos, patos de municiones, los podres, dichos, escucha, escucha, pero, ¿y esa, la fiesta, qué duraba, el fin de semana nada más, o eran dos fines de semana? Una semana, una semana de corrido, de corrido, claro, de esto les entra, no acorta, porque qué tazo, y el día jueves, ya estaban todos chustados, ya se rozaban, ya sacados en el cuchillo, y te iba a cagar desgollando, y venimos a qué, te iba a desgollar, a qué te tazo, que dónde miraste, mi señor, que dónde está, acá te culo, no, yo no fui, hijo, se desconocía, claro, se desconocía, qué tazo, uno de los días, uno de los tato, en el juego, los tiros, uno de los tato, le tengo el tiro, yo no me acuerdo, quién era, yo no sé, si no, el tacheco, el tamirano, o el tato, el chileno, alguno de esos, le tengo el tiro al tato, si el tato, quede herido, y se busca el lado del monte, y se da, y entonces, yo quiero el tato, yo quiero el tato, no, si el tato, no lo ganaste, cómo no lo ganaste, lo mere, y el tato, yo le mere, si, si no lo mataste, el tato, el tato se distaró, no es tren, que no lo hace tren, y ya te la dan el cuchillo, igual que hagas desbollando, y ya te andas, así por un pato, pelea, así, sí, y usaba un cuchillo, de verdad, no era nada, de andar con un cuchillo, juguete ahí, claro, no, escucha, pero estoy pensando en un montón de cosas, si lo hacían eso en una semana, los patos, le alcanzaban los patos, el tema de los viejos, los bailes, todos los días, se iban mermando la cantidad de gente, o no, no, recién ya los últimos dos días, se entraban a la mandato, que ya había algunos, que vos venías caminando, y vos mirabas así, y decías, mira el viejo Miguel Rey, no sé cómo está ahí, estaba destornillado, el tío que tenía, no podía hablar, entonces vos ya ha ido, y los pateaban ahí, y decías, hey, hey, Miguel, y el viejo se levantó, y decías, hey, pues, eh, ser, 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 ¿para cómo te encaraban así? Claro, te encaraban malo, malo, ¿qué? ¿Qué? Acaban nada, ¿no? ¿Y no se puede ni mover uno? ¿Qué? ¿No se puede ni levantar? Y ahí no, no se puede decir, no, así, cállate, viejo, pelo, tú, cagado, un chilo de seren, laulósico, y, todos te ni se acuerdan, que les había tirado. Conchapiro, y el, y después que otros juegos, tenían el juego del cuchillo, tú dices que le tiraron. Sí, ¿y quién era, y quién era lo que estaba, viste que no, 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 siempre se pone una persona ahí, pero cuando, cuando estaban, cuando, cuando el que tira es bueno. Claro, sí, porque por lo general, esos son, cuando hacen truco de magia, o alguien que medianamente maneja el cuchillo, hace, pues tiene su compañera de rutina, digamos, eso no, no es para el público en general. No, no, ¿usted lo hacía con el público? Yo me toñé en el rey de la muerte. ¿Vos te toñé en el rey de la muerte? Yo me toñé en el rey de la muerte. No, había títulos muy buenos el cuchillo, y bueno, yo me toñé en el atado así de nanito, y entré a la vuelta. Y los otros, tiraron el cuchillo. ¿Cuántos tiros? Cuatro. ¿Cuatro tiros? Cuatro tiros. Cuatro tiros. Nunca jana, uno solo de, uno solo de, me cortaron la uña del dedo chico. Este está. De una, de una puñalada, pirulo. Sí. La uña. Sí, porque yo tenía la uña larga, está sacando el acero de las orejas. ¿Viste que los viejos de antes se dejaban la uña larga, sacando el acero de las orejas? Parecieron unos queírquenchos. Yo me acuerdo del tío, yo sabía que tenía el tío mío. Sí. Cuando digo, yo no es que la acera, te voy a sacar el cerebro. ¿Larga la uña? Claro, la uña larga, mierda, si te llegaban a agarrar con la uña esa, canta que dolió, no es que una puñalada, eh. Se va a sacar el acero de las orejas, es decir, ya que arranca, donde dice el dedo de las orejas. Que no saca los sesos, viejo telos, tú. Escucha, Piro, para ahí. Se metió el dedo, chico, se metió el dedo, el chico, una narita, sacase un moco, se le cruzaba el ojo derecho. Ustedes se le dientes, ¿no es cierto? ¿Cómo hacía? ¿Cuántos años le llevaba tener las uñas así? Qué sé yo, mira, nunca le pregunté eso, pero siempre me quedó la duda, porque yo lo miraba ese, hola, mi hijo, me decía el tío, ¿viste? el tío Raúl Cadral era, Raúl Cadral, el tío Raúl Cadral, hablaba así el viejo, ¿cuándo le daban hijos cuando ando a usted todo el día, querido? Y yo le miraba esa uña, de, parecía un pudo, no, cuando le daban hijos, le daban el tío, le daban las manos, o sea, esto, viejo, madre, el padre. Claro, ¿qué hacía el viejo? Escúchame, ¿qué hacía el viejo? Se le hirteaba la oreja y izquierda, y después le daba, se le hirteaba con eso en los dientes. Está amargo el mate, le decía yo, viejo, mudriendo. Escúchame, pero, en esta época, hubiera estado bueno para hacer los hisopados. ¿Puede que, si tenés tío de una nariz, le llegaba hasta el cerebro? Claro, que cubre algo. Mira, mira, para, porque acá, acá, mira, 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 acá tengo, acá tengo. Vos, a ver, fíjate si le querés poner vos, Mauro, yo lo muestro para la gente. A ver, a ver, a ver. Ahora que voy a apagar de nuevo esto, mirá, mirá. A ver si lo encontramos acá, Pirulo. A ver si lo encontramos. Yo toda la cara tengo. Ahí estaba el Piru. A ver, párate, que no encuentro esa, chiquita. A donde se den tan chiquitas y este otro que no den y dos, está tan bien. Bueno, Pirulo, ahí va. Ahí está, mirá, ahí estabas en el, a ver, ahí está. Ahí está, mirá. Yo lo muestro para lo del Facebook. Provecho, Pirulo. Sí, estamos jodidos. Hoy día tuvimos que andernos una, algo, una cerveza. Ah, tuvimos que andernos. Ahí estaba. Ahí está, mirá, querido. Ahora, Piru. Sí. Yo no puedo creer que solamente te haya pasado eso, nada más, que no has tenido problemas más graves. Nunca, sana, sana, sana. Y le hacían una, le hacían. Le quiero mandar un saludito grande a mi amigo, el pariente de Mendoza que está mirándonos. Claro, es el pariente que nos regala siempre esos vinos espectaculares que sabemos estar tomando. Y ahora los dos noños visitan y, bueno. Che, para, para todo, ahí Pablo, Pablo V con B corta punto PH. Toda la foto de Piru lo que estaba grande. Pablito, querido, qué fotazas que hace el Pablito. Mirá, eso lo hice hoy día yo. Ah, loco viejo. Sí, sí. Y la vida esa, Piru, Y detende, si te gusta la nariz la grande, es grande, y si no hay hijos. No, mira, sí. Escucha, Piru, para porque tengo dos fotos más que quiero, quiero mostrarte la y después que me digas qué estabas haciendo, porque sinceramente yo no puedo creer esto. Primero, esta foto, esta foto. Yo no puedo entender qué estabas haciendo acá, sinceramente. Sí, a ver. Mira esa foto. Esa foto era una locura que nos habíamos andado a un juego. A ver, la pongo yo acá también, para que la gente la pueda ver bien. Vos mostrale ahí a los chicos de Facebook. ¿Qué hacías ahí, Piru? Mira, habíamos organizado un juego. Estás metido de cabeza en un cantero ahí. Ahí está, mira, mira. ¿Qué hacías ahí? ¿En esa qué hacíamos? Vos viste que está, está el juego ese, cuando dos tienen que meter la cabeza, tú sacas los caramelos dentro de la harina. Sí, sí. Bueno, nosotros teníamos que sacar las londrices australianas de adentro de la tierra. No, Piru, no me digas que, claro. Pero, ¿cómo lo sacas con la boca, con esa tierra al que tragaba? Y bueno, que los dos te crees que, para cuando el treño era bueno, el treño era una senana de pesca, esa la hacían los pescadores. Sí, claro, porque usaban la londri, ¿o no? Claro, usaban la londri, y la caña también. Y cuando iban a la pesca, algunos usaban la londri. Ajá, sí. ¿Y bajaban la caña o no? ¿Para pescar? Sí, en las casas, cuando se iban y quedaban las mujeres solas. Uy, ya, mi Piru, vos me estás jodiendo de verdad, que sacaban los 17.000 de tías así de cabeza. Sacando la londrice, la londrice, y el treño era una semana de pesca guiada en el arroyo y el chorro. ¿Dónde es eso? Acá nomás, en el calero estará arriba. Oye, que no era un viaje tampoco. Tampoco, tampoco era el premio. No. ¿Verdad que se iban al Paraná, Piru? No, querido, era muy caro. Estaría el Taraná. Era muy caro, estaría el Taraná. Así que el treño, el treño era ese, en el chorro, en el barrio y chorro. Sí, para viajar también, Piru, el Paraná en esa época, había sido un problema. Así que, ¿y cuántas londrices le tenía que sacar? Tres. Y nosotros todos íbamos dos, así que no lo ganaba nadie. Claro, había que buscar las vueltas, porque era uno de los treños más caros. Vos me decís, así en el barrio, viejo, la cabeza todo en barrio. Claro, el único que sacó tres, fui yo. Porque vos sabés dónde estaban las tres. Claro, yo les acomodé las tres juntas. Y ahí están los dídeos, el hombre. Si ponían dos, yo agarro uno con los dientes, ¡tac! La corto al medio, y tengo tres, pero la gente es inútil. La gente no sabe trantear. Claro, Piru, si las londrices, viste que las londrices autralian son grandes. No tengo un mordisco en el medio, la mierda. ¿Cómo me hiciste? Joderme que vos, para ganar el premio, sacaste tres, mordiste uno, y dijiste que sacaste cuatro. Claro. Y te doy el doble premio. Claro, claro, pero el tren y ahora el pedo si era yo el que lo organizaba. Pero no gané, o sea, yo les enseñé a los otros cómo tenían que hacer. Y los otros cada media hora que la cabeza se enterra completo adentro del muazo, sacado en dos. Y busque la otra, busque la otra, me dijo, no está, no está, no está, no está. El uno y otra. Si no la habíamos todo esto. Claro, Pirulo. Para, Pirulo. Y este, y este, así le devuelvo el teléfono a la mamá pata. Mira, ¿y este? ¿Qué estamos haciendo ahí? Este es un juego de gol con la tía Maruca. Ah, esa que está ahí atrás, la tía Maruca. Esa es la tía Maruca. ¿Y qué está, pero qué estaban haciendo para ver? Juegan de gol. Ahí está, mirá. Ahí está. Ahí está, ahí está. ¿Qué estaban haciendo ahí? Hacían un mini golf. ¿Y vos qué? Le estabas diciendo cuál era el desnivel. ¿Qué estabas diciendo? ¿Cómo era la forma de te darle? Yo le decía, ¿viste con la bocha? Y vos le decís, acá que es Chanta 4, acá que es Chanta 3, yo le decía así, tenle de este lado, tía, porque por la gravedad y la caída se lo da donde está en el hueco. A la telota. Y ahí está el tío Quique contento porque la tía Maruca le decía que si la metía en el hueco, saca del tren que se lo daban a la noche. Claro, el premio mayor. Claro, claro. ¿Estaba contento? ¿Cómo se llamaba el marido la tía Maruca? El tío Quique. El tío Quique. Claro, estaba chocho el tío Quique porque yo le hice que la tía Maruca me tiró la pelota en el hueco. Claro. Y ahí si no le puedo hacer zoom. Pero ahí la tía Maruca estaba así en los cancanes. Los cancanes que se le habían quemado cuando había traído la espuja. Escucha, Firu. Y ahí, ahí, por la forma de agarrar el palo de gol, la tía no, no, no. ¿Debería haber sido la primera vez que jugaba o no? Sí, no tenía ni idea a los diez. No, lo que está hace es que la tía agarraba un toco el palo de gol. Y ahora lo agarraba medio salteado. Escucha. Acá estaban jugando el terreno. ¿Dónde jugaba? ¿Estás hablando? Sí. Eso es ahí también en plena sierra porque lo veo medio recto ahí pero seguramente no, 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 no. no. Lo que pasa es que ahí le metíamos taringa, taringa, tarima, tarima. Sí, sí, eso. Le levanté un poquito el terreno y ahí se nota que es otro verde. Sí, sí, mucho más plano pareciera. Después ahí tiene una, es artificial eso. Sí, sí, no, es gol, gol, gol. Lo que jugábamos es gol. Es gol. Escucha, eso, eso, eso era el juego principal o tenían, después jugaban que eso era la sortija, todo eso tenía el juego. También, y le agarraron la... ¿Destresa la qué? La noche jugando en la sortija. Claro, cuando jugaban la sortija le agarraron la noche. ¿Y que lo hacían tarde eso? Sí, eso era la tardecita, sí. Después había la caña del tacho, sí. Había eso de lo... Ah, ¿qué tenías en la argolla? Sacarla. Dice que te esteraron con una argolla y yo la tenía que... ¿Sacaron de Ester? No, la argolla. un alambrito? ¿En la argolla? Sí. No, acá este era como lo que hacían en los parques. Había que sacarle la argolla a la tía Ester, que era la que tenía la argolla. ¿Por qué? Y la tía Ester era la que tenía la argolla. ¿Había que sacarle la argolla? Claro, la tía Ester ella estaba con una argolla así y yo tenía que pasar y tenía que sacársela. Y había muchos que la tocaron pero no la podían sacar. ¿Ese era caballo pirulo y la tenían que sacar o no? Claro, claro, sí. Si no caminando no tiene sentido y tiene que ser a toda la juria. A toda la juria cuando dos pasadas a cada año tenía que sacarle la argolla a la tía Ester que la tenía en la mano así. Ya había muchos que se la tocan pero no la podían sacar. Y la 10 era viva. Claro, cuando llegaba que le iban a tocar largo y él levantaba un poquito y los otros se quedaban. Ay, y se daban cuenta, ¿viste? Se daban vuelto a decir 10 Ester a la madre que se está y claro, la olían. La olían que si le iban a levantar. Escucha, pero y con la destreza ¿qué pasó? Guarda que es domingo, dice. ¿Qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, así que hay gente de campo ¿de qué? ¿Qué pasó? Hay gente de campo. Acá se nos ha ido el juego largo y el juego del tacho. Obvio, todo. Todo está de su pirulón. ¿Yo qué dije? ¿Qué pasó? Siempre lo mismo. Había carrera de embolsado. La carrera de embolsado, Pirulo. Sí. Porque hoy las bolsas que uno conoce son las bolsas cortitas. Las bolsas de antes porque las bolsas cortitas las podés agarrar al alto de la cintura o más bajo de la cintura es fácil para agarrar te ayuda con el mismo agarre a tener pión. En esa época, Pirulo, el largo de la bolsa ¿hasta dónde te llegaba relacionando un cuerpo? Por eso no era fácil llegar porque así era el juego no era bolsa bolsa de altillera. Sí. Que nosotros las dejábamos una semana en el gallinero así que estaban llenas de gladias. ¿Dormía la gallina arriba de la bolsa? Claro. Esa era la ticardía. yo me acuerdo. y los viejos los mareados ¿no? Los mareados un rato así los damos vuelta y está todo hasta arriba y la carrera larga. Ah, o sea iba en ciego. Sí, nos damos vuelta así vuelta, vuelta, y después los largan. Había algunos que salían para el lado de la línea de llegada y había otros que salían para el lado de los caballos y otros salían para el lado un día un día el nene odiado el nene odiado salió para el lado de los caballos y no le decían nada. Llegó al lado un mancarón le metió un tacadón en el hocico Luis recula tres días se ha ido lo dejó lo dejó como la mesa de lucir en el caballón ni un día te lo dejó cuando pasaba eso cuando pasaba eso porque ni se enteraba de dónde estaba yendo cuando se salió y sacó la bolsa se dio cuenta se dio cuenta que algo había tazas la mierda que cacheta la que me tengo rida y lo dice con si saco la bolsa no entendía nada los dientes de arriba y los de abajo le saco de un solo saco a la bolsa le pasó porque me imagino en el momento debe haber tenido ¿cuánto larga van a poner una carrera en bolsado? catorce bueno tiene que tener bueno pero tiene que tener casi una persona por cada uno para que lo siga porque si no ¿cómo hace? para ver catorce que salen todos de loca nosotros nos cagamos de risa ahí salieron tres al lado del arroyo eso sí a eso los pudimos buscando que cuando llegaron al arroyo de cabeza dentro del agua calcula en bolsa la cabeza hasta de allí no se iba a hacer una masa que los iban a matar todo claro se iban a quedar sin participantes tirulo claro querido ¿y les pasó de perder a alguno? no gracias a dios nunca nunca y tú calcula que con suerte todavía ganó uno con mucha suerte no sé lo que pasa es que se iban pero se iban al carajo tirulo porque ¿cuál es el problema que hacían ustedes? ¿para qué los mareaban? si ya te tapaban hasta arriba no, no es lo mismo a dos te tapan y vos sabes que la línea está ahí y dos ahí para allá si a dos te marean no sabes para qué lado agarrar ¿sabes los que se han tirado contra los tostés? en los tostés los alandros pegados en unos reculados mierda se daban cuenta en el aito que habían agarrumbado y no tenían porque tendrían que haber tenido como una caravana humana donde gritándole con silbato para que más o menos se ubicaran no, no, no tenían un silbato para decir vuelva, vuelva no, no silencio, silencio acá llegado el tícaro llegado el quiero más tícaro los otros a cagarse y es el premio el premio era bueno porque también me imagino con los sartenas de golpe también también era buen trenio era buen trenio era buen trenio porque sadiaba el cordero sí cordero cordero lechones para para lo de para para el carrero de embolsado claro el carrero de embolsado un día y el palo y el palo acá está en la esquina en la casa el palo enjabonado el palo enjabonado también jugamos nosotros y eso alto así alto alto y en la cruzada el arroyo cosa que ayer se mojaron bien sí se mojaron bien ¿qué le ponían al palo? le poníamos detergente detergente con detergente era una cosa que no se podía tener arriba yo me acuerdo un día el Hernando de Mendoza se vino de allá para acá para compartir con nosotros yo le dije vení vamos a jugar un ratito están enjabonados casi se ha captado ¿por qué? se resaló y cayó con el pero bien así con el centro los huevos casi lo reventa nunca más quiso ven y claro calcule usted escucha para el palo enjabonado tenía que obviamente que la mayoría de saber tenía que subir qué sé yo vos me dijiste que era más o menos alto no pero el nuestro era distinto el palo enjabonado lo poníamos así acostado así acostado ya había que cruza el arroyo era distinto por eso te digo que él se cayó y traigo con los bobels en el costo y de ahí caía te ha dado a nadie así medio vuelta hasta abajo y adentro el arroyo escucha me imagino que habrá sido la parte del arroyo donde había arena nada más genial tenía como 7 metros de profundidad y estaba lleno de cosas estaba lleno de de como que se llama de tararilla oye se te muerden no si caramelo era muy suicida si quería anotar se anotaba y que no no ¿cuántos se anotaban en ese juego? no en ese era un poco en ese el Hernán David si hubiera conocido como era no entraba no no porque cuando les tararilla no les dejábamos comer por lo menos por 15 20 días claro dos días eran todos los nazis y ellos no sabían y a toda reana le tazó lo que tenía que taza que le mordicieron la cosa del hombre ay señor que tazó se cayó un tizazo en la madre que los retarios que susto que me pegue escucha escucha de ahí la tómbola la tómbola todo eso también hacían todo de todo el partido de truco todo de tase de tase de tase ya hacíamos una tazía de cinco de tallana de tallana lo sabíamos hacer pero no era sassy nadie se quería no porque porque lo hacíamos con roseta la tallana se jugaba con roseta hermano pero como con roseta tallana jugábamos con roseta el único que se anotó decidió fue el Juan Rubucino que era un viejo grandote tenía esas manos curtidas se anotó el Juancho Gasparini también un panadero de acá y se anotó el Carlos Acosta de Ríos Sauce los únicos tres que se animaron a anotarse en el juego de la tallana ganó el Juan Rubucino el Juan Rubucino las manos sangrentadas completamente las manos escucha Pirulo y la taba también había con la taba la taba también jugábamos sí hacíamos el charquito de barro ahí jugábamos la taba sí sacaba culo sacaba suerte y entonces se rompía el lugar ahí donde se clava la taba se rompía siempre y sí Pirulo porque calcula usted tanta gente jugando claro se rompía siempre escucha pero y eso era a beneficio de quién a beneficio de quién mío 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 ¿cómo beneficio tuyo? no yo porque yo era gerente era de una escuela de una escuela y de la iglesia de ahí sí de la iglesia de ahí que no tenía no tenía fondo ¿cómo que no tenía fondo? no no tenía fondo no abrí la puerta y te tocabas con el cura así que hicimos todo eso tocó de la grande un poquito para atrás ¿cuántas personas entraban en misa? tres ¿el cura y tres más? no y dos más ¿tienes dos personas en la misa? había que confesar era un pasillo era un panteón era un panteón era del cementerio de un panteón que se había dado de baja porque ya se había cumplido el tiempo que tenía que estar el viejo ahí y se ha apuntado entonces estaba el cura y abrió la puerta y el de esto ha sido un cajón ¿cuántas personas dos más? ¿esa era la capilla? esa era la capilla qué miseria y con los fondos ahí ¿la pudieron agrandar o no? sí ya después de transer le agrandamos contran dos panteones más que colindaron con la parte de Atra de don Cenería y de don Juárez sí y que ya los únicos ya era largo era finito pero era largo eso sigue existiendo Pirulo todavía está sí debe ser la única iglesia hecha de panteones sí sí porque no todos se adidaron cómo tenían que hacer sí pero ¿y al colegio también le tocó algo o no? sí también le tocó le tocó la parte de la cantana le contaron porque ellos no tenían cantana ah bueno Pirulo o no había mucha plata a día de ese que entraban a las 7 de la mañana se daban cuenta a las 10 cuartos de la noche los chicos salían al recreo y decían ya es de noche sí escuchame una cosa van 70 minutos y se me está por apagar el teléfono de Facebook para que la gente sepa que el teléfono de Facebook se está apagando una hora diez claro claro una hora diez no corta más una hora claro no corta más así que queríamos agradecerles a todos por estar del otro lado claro esta historia puede llegar a continuar ¿eh? y sí porque da mirá que lindas que armés che che y que no se olvide la gente que tenemos también las entradas en venta para nuestro streaming se da la segunda para el 20 el 20 de septiembre que no no se duerman y que no se duerman porque hay cupos limitados no se duerman no se duerman porque viene bastante bien ¿quién llegó? así que ¡apa! mira quién aparece de atrás ¿quién llegó acá? ¿está el axel ahí? a ver a ver lo vamos a invitar un ratito a mi hermano no lo rimes tanto para este no fue este no no estuvo en la carne no este no si este era más cheto ah claro este juego con los dardos a ver ¡axel! ¡valentino! hola mejor hola hola ¿qué fachero que se ha puesto? están los dos facheros ¿eh? los dos ah sí porque si no yo me iba a enojar ¿eh? no en realidad está diciendo que el valentino y el axel estaban facheros ándale a darte el para pirulo pirulo tranquilízate yo no entro así que me voy a quedar acá al lado ahí la gente lo está saludando a valentino a axel así que este no estuvo en los carneses pregúntale algo axel escucha vos tuviste algunos juegos así o has ido al circo ¿qué has ido? yo jugué a algunos juegos así medio 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 como medio así de de ese gala c la 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 h la i c a el ¿a qué? a chicas a las chicas ¿con ese juego ibas vos? ¿qué? ah si va a chinitear dice mira vos mira vos si va a chinitear valentino te pasó un trapo pirulo valentino no yo yo ah valentino te pregunto saludá valentino a hernán david que te dice hola socio acá hola hernán david vos salúdalo hola hernán mira vos así que si va a chinitear el tipo ajá mira o sea que no perdí el tiempo en el juego claro los juegos eran tarani claro mira vos ahí te pasa ahí te pasa ¿cómo? ¿qué te estoy diciendo? no se van a pelear no te leas no pero yo no soy marijón de nada querido no es así el pirulo estaba ahí para darle una de rebe ¿qué? 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 claro por eso él se fue a chinitear claro soy marijón con mamá ahí está yo me agarro acuérdate que ayer fue el día el hermano claro debe ser un abrazo un abrazo de hermano un abrazo de hermano un abrazo ahí está tú te quedes retario para un poco te hace fuerte un choque un choque de mano un choque de mano ahí está ahí está así solo claro los hermanos se han unido exactamente le molesta el pelo ah le molesta el pelo a Valentino claro le hace así ¿te molesta el pelo Vale? soy Boston vale vale ¿te molesta el pelo? más o menos che te cuento que a Valentino hoy día ¿qué le pasó ¿qué te pasó? se me sale un diente ¿y ahora pasa el ratón esta noche o no? sí cata ¿a vos te están preguntando? capa capa que sí porque se le salió hoy día a la tarde así que esta noche vamos vamos a usar los dedos para que deje buena plata por lo menos no creo oye no pero ¿por qué? porque no está tenisero el ratón no no para vos Valentino trató un perro miserable no Valentino está ilusionado de que no va a ser de que le va a traer un lindo regalo che ¿y el Axel se le ha salido algún diente o no? no todo se me salió ah ya está ya tiene no te quedó no te quedó ninguno no tiene más eslanga yo estaba ahí estaba con el agujero estaba con la casa y vine así con una motillera y caí con toda la jeta chau diente te pegaste con la jeta en el piso de lleno que mala suerte Axel y eso te pasa por ir a chinitear porque seguro que ha estado chiniteando en algún lado no te lo buscó la novio de este esta ¿cómo cómo te lo buscó la novio de este che acuérdense que yo lo estoy acá estoy mirando todo miércoles limones ¿qué? se han disputado después después de los liminos del vigo ¿qué va a eliminar? no se elimina nada acá escucha se han peleado ¿han tenido mujeres en el medio entre los dos? ¿se han disputado el amor de la chica entre los dos hermanos? este otro también sí 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 vos sabes que sí me ha quitado la chinita entonces estamos medio distanciados de ser nanados de ser nanados pero no se van a pelear por una chica y no sé ya damos ¿vos qué decías hacer? y ¿qué decías hacer? ¿qué decías hacer? ah ¿qué decías hacer? ¿qué decías hacer? ¿qué decías hacer? caga entonces si no te gustaba para hacer daño para hacer dañina bueno antes de que se vaya el axel cierren el video dándose un abrazo un fuerte abrazo como hermano ahí está ahí está listo un beso en el cachete dale axel al pirulo dale un beso en el cachete ahí un beso ahí está ahí está muy bien la hermana no 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 bueno saludos Valentino chao gracias por estar un ratito ahí le mando un abrazo a los dos chao chao un beso grande mijo chao 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 bueno ah bueno dame dame hijo dame hijo qué maestro ese axel y ese Valentino ahí está ahí está ahí está bueno y ahora ahora para para los que quieren ah se fue en el ascensor ah se fue en el ascensor se fue se fue se disparó para todos los que están ahí también está Iván Conilio ahí con la peñita que seguramente está por empezar así que súmense a la peña de Iván Conilio ahí con música hoy no lo voy a ir a molestar no lo voy a molestar allá no nos entrara el dedo los invitamos a todos a ver el dedo del amigo Iván Conilio bueno no se olviden las entradas de la streaming las entradas de la streaming participen por la foto ahí vamos a volver a subir la historia participen por la foto para los premios que va a haber en la streaming y el miércoles nos vemos Pirulo con el trasnoche el miércoles de trasnoche que sea lo que yo quiero que será que es lo que será el trasnoche del miércoles y acuérdense que es a las 11 y 30 de la noche exacto horario protección al menos exactamente horario protección al menos un saludo grande para todos nos vemos gracias por haber estado del otro lado se los quiere a todos amigo Pájaro Lieti acaba de entrar os recién mando un saludito un saludito grande a todos chau buen final de domingo chau chau chau